hola qué tal amigos bienvenidos al vídeo número 10 bueno habíamos quedado en que ya habíamos comprobado si el disk url era mayor a 2 vamos a hacer otras cosas aquí en caso de que no enseguida abriamos el index action de ese módulo y ese controlador vamos acá a hacerlo y vean ahí nos aparece entonces por defecto el controlador acuérdense que se vamos a ver si tiene ya el método vamos aquí si ahí tiene el método index action debemos de colocarle por aquí desde el método index action de la clase index controller del módulo de faul vamos a actualizar para que vean que si es verdad y ahí hola mundo desde el método index action de la clase index controller del módulo de faul ya que por ahora vamos bastante bien ya nos estamos acercando al final del bus track y dentro ahora vamos a hacer otras cosas como primero es comprobar de que ese de hacerlo con el método que nosotros vayamos requiriendo entonces en este caso ya tenemos aquí lo que vamos a hacer por ejemplo ahora el método que tal que tengamos otro otro nombre no se guardar puede ser no siempre va a ser index para ello vamos a comprobar primero si ese método que nosotros estamos escribiendo en realidad existe y para ello nos apoyamos de esta función de php método exist y dentro vamos a hacer object this object instance en ese momento ahora vamos a colocar el nombre del método ya todos sabemos con cuál dist método y vamos a negar lo vamos a preguntar si no existe este método que hacemos vamos a colocar aquí a llamar a error controller listo ahora vamos con otro if en el cual vamos ahora a hacer un empty empty no está vacío que lo que no está vacío el dis para y los parámetros y para ello vamos a usar también otra función de php que es call call, call user font array listo aquí vemos todo lo que tiene el callback y los parámetros en array vamos dentro de esto vamos a colocar aquí un array para contener a todo fuera de ello vamos a tener this params y dentro this 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 up stand vamos a colocar aquí una coma vamos a colocar this eeeh el método entonces aquí tenemos el objeto como tal de la de la instancia de esa clase de default default index controller por ejemplo el método si supongamos que el método sea no sé saludar y los parámetros que de pronto tenga si no están vacíos o sea si esta variable no está vacía se va a hacer esto en caso contrario vamos a hacer nuevamente this op stands colocando vamos a colocar aquí this método ok entonces ya aquí estaríamos llamando vamos a colocarlo bien con un format para que quede un poco mejor y aquí se entienda listo aquí está el live else y todo queda mucho mejor entonces vamos a ir acá a index y vamos a hacer otro otro método public function vamos a colocar saludar action con un echo aquí hola desde el método saludar y vamos a hacer public function parámetros action vamos a suponer que tenga aquí vamos acá echo hola desde el método parámetros con la variable con la variable r igual y concatenamos vamos a probar de que esto esté muy bien si no sería más entonces nos queda simplemente aquí actualizar vamos a colocar siempre se va a ir aquí al index al método index entonces vamos a colocar aquí saludar bueno aquí nos aparece un error nos dice en la línea 68 tengo un error vamos a ver 68 en esta parte de aquí tengo un error ah ok el error es el siguiente el error está aquí esto va afuera no va adentro vamos de nuevo y ahí lo tenemos hola desde el método saludar si ahora escribimos el otro parámetros creo que se llama o debemos de haberlo llamado parámetros aquí parámetros y vamos a pasarle un parámetro vamos a colocarle dos por ejemplo y ahí lo tenemos hola desde el método parámetros con la variable r2 podría ser 3 podemos colocarle otro pero ya aquí ese mensaje no nos va a servir 4 tendríamos que colocarle aquí otro r2 vamos vamos y r2 igual r2 y ahí lo tenemos entonces amigos esta es la parte más importante del bootstrap este método loadapp y pues ya con esto concluimos nuestro bootstrap y ahorita lo que vamos a proceder es con las vistas y muchas otras cosas que tenemos que realizar ya como tal entonces nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo